La provincia de Los Santos ya tiene su representante. La estudiante Carol Rivera del Colegio Manuel María Tejada Roca se alzó con el primer lugar de la final regional de Los Santos y representará a su provincia en la gran final del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2016 el próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Anayansi en vivo en una gran cadena nacional de radio, televisión e internet.